Buenos días su señoría, tan tan, tiru tiru la, bah no me tiré Hola gente como están, hoy estamos en un nuevo video de Free Fire Y nada, lo que vamos a hacer es jugar una partida, a ver que onda Y feliz año nuevo, si si si, como escucharon, feliz año nuevo a todos nuestros seguidores, nuestros suscriptores Que hoy fue un año bastante lindo, justamente este es un video, ay que buena jugada A ver, a ver, a ver, tiki, 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 esperen, déjenme que recalculo Este es un video que lo hago como diciendo, che, feliz año nuevo a todos los suscriptores y toda la gente que nos apoya acá Este es un video de, che, feliz año nuevo, espero que hayan cumplido sus metas este 2022 Porque nada, a las 12, tin tin, trin tin, trin tin, trin tin, las campanitas, no mentira A las 12, nada, feliz año nuevo, no? Ya saben, ya saben como funciona la cosa, no creo que necesitan explicación Así que nada, feliz año nuevo, espero que hayan cumplido sus metas Yo la verdad la pasé muy bien este año, como ya saben, me parece que en el 2000, 2020 de diciembre Bueno, en el diciembre 2020, o en enero de 2021, por ahí, empezamos a hacer este canal En este canal empezamos a, en serio, viste? Empezamos a subir videos de Free Fire, ahí, tranquilos Empezamos a subir videos y nada Y no saben, la emoción que tuve, por ejemplo, cuando llegamos a los 100 suscriptores Fue increíble esa emoción Fue, nada, fue genial Y después no sé qué pasó, porque desde que llegamos a 1000 suscriptores Fue todo muy exponencial O sea, ay, yo también, ¿por qué me cuero ahí, no? O sea, fue todo muy exponencial Es decir, desde que llegamos a los 1000 seguidores O suscriptores, como les quieras decir Nada, simplemente subimos, 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 subimos Y subimos de seguidores O sea, fue una cosa de locos, la verdad Porque no paramos de subir de seguidores Pero nada, fue increíble lo que pasó En serio, fue increíble, así que mil gracias a todos Porque, o bueno, 5000 gracias O bueno, en realidad somos más de 5000 Porque somos como 5300 en realidad Pero bueno, ya saben Muchas gracias a todos los que ven mis videos Los que apoyan Porque fue bastante lindo y grato Hacer este tipo de videos Y nada, mandarle saludos a todos Y nada, fue genial O sea, este año fue genial Porque ni en mis sueños en realidad me imaginaba obtener 5000 seguidores O sea, no Yo veía como algo increíblemente Increíblemente mal O sea, no sé si mal Pero lo veía como algo difícil O muy difícil de lograrlo O sea, no veía que No veía tan posible tener 5000 seguidores O sea, era algo que Nada, son ensueños Pero bueno, no me rendí Viste, seguí subiendo videos, 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 videos y videos Y bueno, la gente se ve que le fue gustando También con los short Fuimos obteniendo bastante Bastante tráfico Bastante gente Y bueno, y así Y así llegamos hasta el canal que tenemos ahora mismo Que tenemos 5300 seguidores Así que nada Bueno, les voy a contar cosas Les voy a contar cosas Les voy a contar cosas A ver Lo primero Es que Puede que Puede Puede Ojo, eh Puede Puede Que pronto Se vengan directos al canal Esto no va O sea, si Si llega a hacer así esto Esto no significa Que por ejemplo Se va a ir Free Fire Se va a ir Stumbleguis No, no significa Voy a seguir haciendo videos de Free Fire Y Stumbleguis Así que Así que tranquilos Tranquilos Ustedes Tranquilos Que yo Que yo sabo Viste Yo sabo Yo sé que les gusta Stumbleguis Y Free Fire Así que no Además a mi también me gusta Así que no No les voy a No voy a dejar de subir videos De Free Fire De Stumbleguis A mi también me gustan Estos videos Así que nada Voy a seguir subiendo estos videos Pero 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 También Si vienen directos O bueno Es muy posible que se vengan directos Así que nada Les voy a estar adelantando Cómo va a ser Este tipo de contenido Porque claro Empieza un nuevo año Y hay que actualizar un poco La cosa O sea Si es que Vamos a hacer directos Así que nada Mira Les voy a contar Si llegamos a hacer directos Ya sean de Minecraft Ya sean de lo que sea La cosa va a ser así Yo subo un video al día Va Actualmente subo Dos videos Diarios Y Seis short O sea Es una barbaridad Lo que subo por día Así O sea De contenido Subo una banda O sea No se pueden quejar Porque tienen contenido A cada rato Tipo subo Dos videos Así de diez minutos Encima Nada que dos videos De cinco De dos Cada uno De dos minutos Cada uno No 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 Diez minutos cada video Y además Y además Subo Seis shorts O sea A mí me parece Una Algo increíble Porque Porque nada O sea Para mí es increíble Subir tanto Contenido Y Nada Muchísimo esfuerzo Así que nada Espero que lo valoren Y Para Se me fue lo que les iba a decir Ah sí 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 Los directos Los directos Los directos Pero nada Ahora Por ejemplo Si empiezo a hacer directos Lo que vamos a hacer es esto Yo les voy a avisar Si Si vamos a hacer directos Sí o no Y si por ejemplo La La respuesta es sí Vamos a acordar un horario ¿No? Y por ejemplo No sé Todos los días A tal hora Prendemos Y hacemos directos Y si no podemos Bueno no importa Otro horario ¿No? Capaz que un día No sé No podemos Por X motivo Y no pasa nada Otro horario Y listo Pero bueno Ponele Por ejemplo Que todos los días Hago directos En un horario Mira Si yo hago directos Hacer dos videos Y seis shorts Se me hace algo Bastante Agotador ¿No? O sea Estaría todo el día hablando Todo el día haciendo videos Y como que no va eso ¿No? No van O sea No da Hacer Tanto 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 Tantos videos Hasta a ustedes Les agotaría de tanto Escucharme y verme Bueno no sé Capaz les gusta Pero qué sé yo La cosa La cosa La cosa La cosa La cosa es esta Si Hacemos directos Por ejemplo Un día Lo que podemos hacer así Mira Podemos hacer así Un día Subo un video de Free Fire Y tres shorts De Free Fire ¿No? Más el directo Todo eso en un día Un directo Un video de Free Fire Y tres shorts Me parece que O bueno Los shorts Que me salgan ¿No? De un video de Free Fire Por ejemplo Este es un ejemplo Al siguiente día Hacemos otra vez directos Tenemos un video Pero en vez de Free Fire Son directos No Es un video De Stumbleguis Y Y tres shorts O los que pueda De ese video Que sería de Stumbleguis Me parece que con eso Estaríamos felices todos ¿Por qué? Porque Si hago eso La estuve pensando Ojo La estuve repensando Cómo hacer esto No les voy a engañar Si hacemos esto Stumbleguis No se va a ir Free Fire No se va a ir Lo que vamos a hacer Es sumar más contenido Al canal Y Así que nada Me parece algo increíble Y espero que les guste Esta idea Porque a mí me parece Fascinante Me parece una organización Terrible O sea Me parece una organización Buena Es decir Porque O sea Un día Es como dejamos un día Para Free Fire Y un directo Otro día Stumbleguis Y un directo Y así Y es como que Por ejemplo ¿A vos te gusta Stumbleguis? Bueno Vas a tener Vas a seguir Viendo Stumbleguis ¿A vos te gusta Free Fire? Vas a seguir Viendo Free Fire Y encima Además de eso Vamos a hacer Directos No sé si todos los días Pero Varias veces Vamos a hacer directos Y Si es que hacemos Ojo Si es que hacemos Que sería una Pasada Hacer directos O sea Porque ustedes Van a estar ahí ¿Viste? No sé No sé Les voy a poder Mandar saludos Voy a poder ver El chat En directo Lo que ustedes Digan Es como enviarle Un mensaje A un amigo Solamente Que el amigo Ese voy a ser yo Y te voy a poder Responder al token Encima ¿Viste? Va a estar en tiempo real Así que va a estar Buenísimo 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 Bueno Eso ¿No? Así que Nada Eso Y después Por último También Me gustaría Si por ejemplo Otra vez lo mismo Si empezamos a hacer directos Como ya son Tres tipos de contenido Es decir Estamos con Stumblebee Free Fire Más El videojuego Con el que haríamos Contenido Me parece Que si hacemos directo Le tendríamos que cambiar El nombre al canal ¿Eh? Me parece Así que bueno Si hacemos directo Seguramente le cambie El nombre al canal Porque no le Es como que siento Que no me puedo llamar Ángel 16 O bueno El canal no se puede llamar Ángel 16 Free Fire Si en realidad Es como Si digo Ángel 16 Free Fire ¿Vos qué decís? Ah Es un Es un canal Que se dedica Simplemente a Free Fire Y no Este canal Se dedica a Free Fire Stumblebee Y lo que hagamos en directo Si es que vamos a hacerlo O sea Hay variedad Hay variedad De contenido Para Para todos ustedes Las personas Las personas que les gusten ¿No? Porque capaz a algunos No les gusta Free Fire Sino que es Stumblebee Si a los que no les gusta Ni Free Fire En Stumblebee Capaz les gusta Lo que hagan en directo Así que nada Eso Pienso que justamente Como son varios contenidos Varias cosas Tendríamos que cambiar El nombre del canal Próximamente Así que nada Eso Bueno Ahora si Lo que les voy a decir A ustedes Además de todo esto Ya esto es más Esto es más Información sobre el canal Sobre qué va a pasar El año que viene Con el canal Si vamos a seguir O no haciendo videos O este año Digo bueno Ya me rindo Como no monetice Pero no No Vamos a seguir Haciendo contenidos Ya sé que no monetizamos Pero bueno Vamos a seguir Haciendo contenido Porque ya vamos A monetizar Tranquilos 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 Así que nada Eso Nada Ustedes Espero que se pongan Metas El año Este año Que viene Ojalá que las cumplan Y que les vaya Todo súper bien Así que nada Muchísima suerte Para su vida En este año Ojalá que les vaya bien Y escríbanme Por los comentarios Cuáles son sus metas Para este 2023 Nada Un saludo Nos vemos Si les gustó Suscríbanse Comenten Dele like Compartan Y donaciones En la descripción Chau chau